Música Mi nombre es Mario Vallejo Estevez, soy candidato de la coalición Verde de Pacto Me defino como un hombre maduro, con ideas progresistas, trabajador, padre de familia, abuelo ya que quiere el bien para el citagorio y para su taxa Música Estudié una licenciatura de filosofía en la Universidad Michoacana de San Francisco de la Universidad de Morena Música Sin duda alguna el cristianismo es importante, tengo una formación muy cristiana Yo vengo de la ciudad de Acapulco Guerrero y vengo de una colonia muy popular, se llama La Laca donde el párroco albergaba, obligaba ideas progresistas basadas en la teología de la liberación Esta idea del cristianismo progresista me ha marcado profundamente, sin duda ha sido una gran influencia en mi vida Música 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 pacifista, es un ejemplo que me ha marcado también, el Martin Luther King, sin duda alguna, también hay que decir el Che Guevara, su ejemplo me ha impresionado bastante, hay gente que en México han ofrendado su vida por conseguir sus ideales, en el caso de Genaro Vaz, de Lucio Cabañas, gente así que independientemente de que podamos o no podamos coincidir con sus ideales, sin duda alguna, han ofrendado su vida en aras de giliales, nobles, que ellos consideran en su momento justo. No, yo siempre he militado en la izquierda, soy un hombre de izquierda, de ideas y de compromiso de izquierda, jamás he pertenecido a ningún otro partido, soy miembro fundador de este partido, en el 89, fui en su primer candidato a presidente municipal. Mi jefe político es la militancia de mi partido y el pueblo de Zatacuá, son los únicos a los que me debo y a los que les debo de rendir cuentas. Sin duda que en primer lugar los ciudadanos de Zatacuá son en gran número, están participando en mi campaña, también los militantes de mi partido, desde luego el PRD y también hay que decirlo, hay muchos periodistas de base convencidos de que es necesario cambiar las cosas. En nuestro municipio también hay muchos panistas, pero sobre todo la base fundamental son los ciudadanos, que no tienen militancia política que hoy, y que hoy esperan un cambio real en el extracuario. Bueno, sin duda que soy un político que sabe escuchar, que sabe conciliar, que soy tolerante y respetuoso ante otras opiniones, y las tomo como referencia para al final de cuentas tomar una decisión. Consulto, o sea, mi círculo cercano, mis hijos, mi esposa, mis amigos, a los que considero amigos, a mis compañeros, desde luego, pero consulto fundamentalmente la almohada, es fundamental. Bueno, este equipo lo hemos venido formando desde hace ya una buena cantidad de años, pero o sea, he venido nutriendo gente que sin tener militancia política ha decidido jugársela con nosotros en este proyecto. Y también hay que decirlo, personas que teniendo la experiencia vienen de otros institutos políticos, ¿no? Algunas gentes que vienen de otras expresiones políticas del municipio. Pues tengo que poner el ejemplo en primer lugar. Yo no le puedo ordenar a alguien que haga algo si yo mismo no soy dispuesto a hacerlo. Y además, no sé cómo hacerlo. Tengo que saber cómo hacer esa determinada tarea para que ellos puedan saber qué es lo que estoy queriendo hacer. Creo que por las dos cosas, sin duda alguna, hemos hecho muchas cosas en nuestro municipio que han sido de beneficio social. Ahí están algunas de ellas, el evento de las guiseñeras en marzo de este año, la pinta de pachadas de nuestro municipio, un sinfín de familias beneficiadas y diferentes colonias populares que hemos llevado a cabo aquí en el municipio y en otras partes del estado de Michoacán. Sin duda alguna, yo soy un hombre que busca conectar el pensamiento con la acción, que es fundamental, no oferta lo que uno no es. La gente debe de saber que Pari Vallejo es un hombre sensible, sencillo, accesible y dispuesto sobre todo a escuchar y atender las demandas y peticiones de la gente. Bueno, eso es un juicio que prefiero dejarle a la gente de Citaco. Creo que hemos hecho muchas cosas positivas. Insisto, hemos gestionado y llevado a cabo programas de vivienda muy importantes que han servido como una manera de evitar la especulación del suelo urbano. Y las familias más necesitadas de nuestro municipio han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda digna en condiciones muy desconocidas en cuanto a la asociación económica. Los citacuenses deben de votar por Mario Vallejo y van a votar por mí, porque soy un hombre honrado, ofrecen un proyecto muy claro, transparente, unas propuestas que están susceltadas en la realidad. No son inventos, son necesidades reales de los habitantes de Citaco. Y además, los vecinos y vecinas de Citaco Vallejo con un servidor al frente del ayuntamiento podemos recuperar este rumbo que se ha servido de desarrollo y bienestar para nuestra gente. ¡Suscríbete al canal!